Muy buenas tardes chavales y bienvenidos de vuelta al canal chicos, bienvenidos de vuelta al canal chicos y como podéis ver en el título estamos aquí en una pedazo de partida, estamos aquí en el Call of Duty World War 2 como podéis ver estamos jugando con la F-42 con mirilla de punto rojo desenfundado y creo que nada más estamos en el modo arena que es un nuevo modo que han implementado pues la gente de Seth Hammerheim es que bueno, está ahí, no es un modo muy pero que muy bueno, tiene muchísimos errores pero sinceramente creo que si lo arreglasen, si ajustasen un poquillo más a la comunidad pues sería un gran modo de juego y chicos como podéis ver en el título sí, salió ayer el modo y hoy mismo me he sacado el feroz hoy a domingo a 3 de diciembre, madre mía diciembre, otro año más ya que pasa y madre, es increíble te lo juro como pasa el tiempo, pero bueno, como veis en el título es un feroz jugando en este mapa llamado London Dogs y bueno, es una partida bastante entretenida, los brincitos, los enemigos nos dan bastante gaña la bomba no me la saco por no solo las infanterías prestigiales, me quedan dos infanterías para apreciar y pues ya podré lo que viene a ser sacarme la bomba ADN o bueno, la bomba P2 como la llame yo no sé por qué la llamo ADN y ya salta el inexorable la verdad es que desde el principio de la partida me he hecho muy bien mucho, hay algunos momentos de la partida que busco asegurar las bajas como en este caso que estaba escuchando a mi enemigo y dije, pues bueno, me he quedado aquí y le espero bueno, así que chicos, hay un momento solo de la partida en la que mato, por eso la tengo acortada y es cuando me saco luego a lo que viene siendo el feroz la verdad chicos, no me gusta para nada como han hecho el modo arena en este juego hay que ser sinceros, no me gusta nada ya que es bastante pero que bastante está malo cuando no puedo jugar aquí con tus compañeros los compañeros que te tocan son muy pero que muy malos tienes que casi siempre jugar tú y ganar tú la partida porque si no ya vas jodido que si desconexiones que te cuentan a ti como si te hubieses desconectado tú y muchas, muchas, pero que muchísimas más movidas las cuales pues joden bastante lo que viene a ser este modo porque tanto les cuesta hacer un buen modo como el de Black Ops 2 que ya ha habido mucha gente que se ha quejado pero si queréis, bueno, este tema lo podemos tocar en otro vídeo volviendo al gameplay, estamos con la FG un arma que me gusta pero que jugarla con partidas únicas sobre todo en estas de lo que viene siendo competitivo en modo arena y bueno, que más deciros chicos juego bastante más pausado de lo habitual ya cuando me salta la recha de 20 luego vais a tener lo de los mejores momentos hay un pedazo de Wall Street como podéis ver el nivel de los enemigos no es que fuese el más alto con lo cual pues esto me ha facilitado pues sacarme esta parte chicos, decidme que tal vais vosotros en el modo arena este de los huevos yo llevo casi 1600 puntos y como tú visteis en el streaming me hice dos victorias ¿qué dos victorias? bueno, me hice de todas las victorias me hice dos victorias las cuales no me contaron me dieron derrota y por eso estuve en plata y las he tenido que subir ahora pues para poder jugar un poquillo más alto me ha jodido eso bastante porque ahora podría estar jugando por el platino estar jugando pero finalmente como podéis ver pues no podemos conseguirlo chicos así que poquilla cosa más por aquí corto lo que viene siendo un poquillo la partidita pues para que no se haga tan largo aquí mato uno más y lo juro que viene por la espalda y ya pues me saco la lo que viene siendo el feroz así que chicos, poquilla cosa más espero que os haya gustado un saludo nos vemos la próxima adiós y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!